La Vecina La basura tirada por la puerta Que se yo, el cable, se le colgaron del cable Podés creer, el teléfono nunca lo pagaron Lo tuve que ir a levantar yo Ya me tenían harta, harta Y el abogado este lo sacará de ahí Porque si no, viste, va a ser un poco complicado El abogado es un tipo deprimido, un tipo muy capaz Mañana no lo tiene más No te tenía así, ¿no? Como que te gustaba la buceca No tenés así pinta de que Por la calle, a esta mujer le gusta la buceca Digo, a la mujer es un, ¿no? Digo, estaba pensando, que hay más gente, ¿no? De mí, que he distorsionado, ¿no? Porque yo, ¿sabés que en el fondo yo soy una pibe de barrio? ¿Sabés la buceca que hacía mi vieja? Ah, está bien Eh, mirá, Sebastián Yo no... No sé lo que está pasando entre ustedes Parece que hay una Falta de comunicación, pero ¿Siempre lo mismo? ¿Mm? Digo, porque el otro día vino Valeria, vino acá Y me dijo, no lo mismo que vos Pero que no lo moleste, que no le toque el timbre ¿Qué me tocó? Mira, no te quise joder, Alejo No me jodés, no me jodés No, no, no es que me jodés No me jodés No, no me joden Pero... Llamame por teléfono Porque a lo mejor me agarrás de una situación incómoda En la cual yo no quiero exponer Está bien, está bien Está bien, está bien Está bien, está bien Yo, mediante mi trabajo a lo mejor soy una persona pública Pero, viste, todo tengo que tener mis momentos Igualmente la culpa es mía Porque es mía la culpa Bueno, sí, qué bueno que te des cuenta, loco Bueno, ¿y qué crees? Que no me dé cuenta de que vine acá y es un error Porque yo pensé que íbamos a ser buenos vecinos Porque yo pensé Que no sé, que iba a ser otra cosa Y bueno, me equivoqué Y no voy a aceptar cuando me equivoco Entonces, vamos a hacer una cosa Tratemos de hacerla fácil para todos Si nos cruzamos, va a la suerte Pero, si no Tratemos de no jodernos ¿Me parece bien? ¿Eh? ¿Me parece bien? Listo ¿Me parece? Eso es eso nada más Ok, bueno, ¿la viste a Valeria o no la viste a Valeria? ¿Quieres pasar a... No la viste En el placar Bueno, ok Fíjate, aparte Igual podés pasar por mí Es el mío más grande Más... Más... Mejor pintado ¿Te hago un café? Bueno ¿Qué? ¿Qué estás pensando si me hará bien el café? Ah, no Te voy a hacer feo café Bueno, puedo poner la dulce y la cae Ay, no podés tomar café Claro, ¿la doctora se lo vio? Te No me cuidás Te voy a té Tecito Hola ¿Dónde estabas, Valeria? Estuve con Juli Te llamé pero me atendió el contestador todo el tiempo ¿Y por qué no me dejás tu mensaje entonces? Porque no me gusta hablar con la máquina ¿Vos venís de la calle así tan desabrigado? No, 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 vengo a hablar con Alejo ¿De dónde? Vengo a hablar con Alejo Quería ver si estabas ahí ¿Vos me estás cargando, Sebastián? No No, no se me ocurrió otra cosa, Valeria Entonces tenés muy poca imaginación Porque podés estar en millones de lugares menos con Alejo A menos que vos todavía no confíes en mí Bueno, 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 basta No, basta nada No, no, basta nada Por lo que me di cuenta es Julieta tiene razón ¿Qué tiene que ver, Julieta? Bueno, fue tu novia y te conoce, ¿no? ¿Y qué tiene que ver, Julieta? Bueno, en todo caso lo que pasa con Julieta es una cosa mía y de ella No tiene nada que ver ahora ¿Sabés qué? Yo no entiendo tu reacción Yo no puedo llegar a las 10 de la noche Pero vos sí podés ir a buscarme a lo de Alejo No, ¿sabés lo que me revienta a mí? Llegar a esta hora a casa Que la casa sea un quilombo y que vos no estés Bueno, yo no soy la mujer orquesta Me levanté a las 6 de la mañana Salí a buscar trabajo y llego a huerta Y también tengo ganas de descansar, ¿sabés? Bueno, si no tenés tiempo Podés ir a buscar una mina Que venga y que limpie la casa, ¿ok? ¿Cómo mandes? ¿Sabés con qué me quedé colgada? ¿Y qué? Con mi mamá yendo a la feria A la feria ¿Vos te acordás de la feria? Había días de feria Creo que los jueves a la feria O los viernes, me estaba El mercado que era de todos los días Que mi mamá a la mañana Agarraba la bolsa y iba a comprar Ahí es donde íbamos a buscar madera Para la fogata de San Pedro y San Pablo Y viste que iba a buscar el mondongo Los jueves Que había un día A la feria A la feria Que estaban los puestos, me acuerdo Porque después venía Por ejemplo, en mi barrio Había un día, creo que era el martes El que vendía pescado Después el miércoles Bueno, no sé si el miércoles o el jueves Fruta, verdura Fruta, verdura Es verdad, es verdad eso Y el sabor Porque mirá lo que me pasa a mí Con el sabor de las cosas Uno crece Y a lo mejor Perdió el sabor de las cosas Porque es grande Pero no, no sabe igual Digamos, un durano ¿Vos te acordás de lo que era? Era un durano No, venía duro Era impresionante Claro, masticaba Desde la pieza Y en el barrio En el barrio Cuando venía el que vendía Las cosas de mimbre Era el carro ese ¿Te acordás? Hay algunos, ¿eh? Hay, hay a veces Con el caballo Yo no veía las patas del caballo Porque estaba lleno de mimbre Y parecía que en algún momento Que va Y las casas ¿Sabes que tenía? Yo tenía un gato Y le había comprado una casita A ese señor de mimbre O sea, es que yo con animales Nunca me mordí un perro Una vez acá Tengo acá, mirá Es que tengo una cicatriz No, pero a mí me gustan Un perro que me... Los animales me gustan Sí Este, ahí va Me gustan Ya, ya, ya lo llamo Ya te llamo ¿Qué pasó? No, no Estoy, no sé Me pasaron muchas cosas Hoy me quedé Me estoy colgando No sé A veces pienso que Si yo no me hubiera casado Todavía estaría en ese barrio Viviendo en esa misma casa No me hubiera mudado nunca En una casa Con patio Con ese patio Y en el fondo estaba el baño, seguro Al fondo el baño Y el piletón ahí en la del baño Y el patio El patio En el patio, ¿sabés qué hacía? Jugaba a la payana Jugaba a la payana todavía Yo jugaba al dentista Tenía una silla que tenía lleno de agujeritos Y le ponía algodón Qué barba Yo jugaba con los frajitos vacíos Los que tiraba a mi mamá, ¿viste? Los de vidrio Porque eran de vidrio, no existía plástico ¿Y qué pasó? Que tuviste que dejarlo Y no, me casé y... Y bueno, uno por amor hace tantas cosas, ¿no? Por amor se sufre mucho también ¿Mucho? Mucho Es un juego duro Mirá Me costó tanto sobrellevar esta violencia Que a veces pienso que nunca Nunca más me voy a volver a enamorar Bueno, parece que la gente se tiene que ir Ya Bueno, voy a pagar No, no, no No, no, no ¿Cómo va a pagar? No, no, no ¿Cómo va a pagar? Estoy medio borracha ¿Cómo va a pagar usted? Ay, déjame Hoy es un día fatal No, no, no No, no Tenía que estar durmiendo en tu casa Tranquilo Yo te metí a estos tipos Te metí a esa que... No, no, yo pago, yo pago De ninguna... Mirá, vamos a ser justos Pagamos miti-miti ¿Sí? ¿A la Roma? ¿A la Roma? Como cuando éramos chicos en el barrio Dale, dale Despertate, mi amor Te despierdas Voy a hacer tostadas Voy a hacer tostadas ¿Querés comprar una facturita? No Voy yo, voy yo No, no, no ¿Quién es? No, Isabelío